Buenas tardes, honorables diputadas, honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse por favor a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas y diputados de Venezuela, ocupar sus curules. Gracias. Diputados de Venezuela, sirve de informarse del quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos subsecretarios, sirve de dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de mayo de 2024. Sesión ordinaria número 22, acta número 26. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la existencia del currón reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, de la secretaria María Alejandra Hernández, del subsecretario José Omar Molina y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 7 de mayo del presente año. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Punto único. Comunicaciones suscritas por las diputadas para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Concluido el asunto con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Pedro Lander, Leonel Muñoz y Nicolás Maduro Guerra. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, proyecto de acuerdo en repudio a la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Unión Europea. El diputado Saúl Ortega presentó el proyecto de acuerdo y ejercieron el derecho de palabra a los diputados José Gregorio Correa, Rubén Limas, Humberto Berroterán, Jaime González, Bruno Galo y el presidente diputado Jorge Rodríguez. Sometido a votación al mencionado proyecto, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo, primera discusión del proyecto de ley del café. El diputado Andrés Avelino Álvarez presentó la motivación, objeto y alcance del proyecto de ley y ejerció el derecho de palabra al diputado Bruno Galo. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de ley en primera discusión, resultando aprobado por unanimidad. Y la remitió a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en respaldo a la resolución de la Asamblea General de la ONU, que otorga cambios significativos al Estado de Palestina dentro de la organización. El diputado Cristian Ruiz presentó el proyecto de acuerdo y ejerció el derecho de palabra el diputado Jormán Aguiar. Finalizadas las intervenciones, la segunda vicepresidenta sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Cuarto y quinto punto, las diputadas Nosly Rodríguez y Vanessa Montero, en nombre de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, recomendaron a la Asamblea Nacional autorizar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, los nombramientos como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República a la ciudadana Rosalba Lobué Antico en la República de Kazajistán, concurrente en las repúblicas de Kirguiza y de Uzbekistán, y al ciudadano Radamés Jesús Gómez Azuaje, en Malasia, concurrente en el Reino de Tailandia y en el Estado de Burney de Arasulán. Las diputadas y los diputados aprobaron las autorizaciones para ambos nombramientos. Agotada la agenda del día, la segunda vicepresidenta levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Gracias, subsecretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta leído por el subsecretario correspondiente a la sesión ordinaria del martes 14 de mayo de 2024, sirvanse a manifestar a conocer de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirva a hacer lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, señor presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual remite el informe para su segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de que se incorpore el punto en el orden del día, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, señora secretaria, se debe incorporar el punto en el proyecto de orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el doctor Taren William Saak, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el informe anual de memoria y cuenta del Ministerio Público correspondiente al año 2023, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirves a remitir a las comisiones permanentes de política interior y de Contraloría a los efectos de elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, canciller Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, propone la designación de la ciudadana Moravia Peralta Hernández como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kenia, concurrente ante la República Federal de Somalia, República Unida de Tanzania y embajadora representante permanente ante el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, con sede en Nairobi, Kenia y la Comunidad de África Oriental, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Quiero ser remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente. Comunicación suscrita por el ciudadano Yosnel Peraza Machado, Contralor General Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el informe anual correspondiente al año 2023 de la Contraloría General, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve remitirlo a la Comisión Permanente de Política Interior y Contraloría, a los efectos de elaboración del correspondiente informe. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Farías, Presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los fines de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Esto es en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos a abrir espacio para puntos de información, derechos de palabra, opiniones de las diputadas y los diputados. Dejo el derecho de palabra al diputado Ricardo González. Gracias, compañero presidente. Compañero primer vicepresidente, segunda vicepresidenta. Muy buenas tardes, compañeras, colegas y colegas parlamentarios. Las plataformas digitales en Venezuela y en el mundo se han convertido en una especie de sensor para cualquier información que tenga que ver con nuestro país. Es decir, hablar bien de Venezuela en este momento en redes sociales, bien sea en X, bien sea en Instagram, e incluso en TikTok, estas redes lo han convertido en una especie de violación de sus normativas internas. Durante la última semana hemos visto como ríos y ríos de personas han recorrido todas las calles de Venezuela para denunciar el cese de las mal llamadas sanciones, el cese de las medidas coercitivas unilaterales, así como las agresiones contra Venezuela y su Guayana Esequiba, entre otras cosas. Y esto no se observa en las pantallas de los teléfonos, no se observa en las pantallas de los computadores. Por ello el presidente Nicolás Maduro ha llamado a esta campaña de denuncia contra la censura mediática, esta campaña de denuncia contra el algoritmo, el mal llamado algoritmo, que a través de la segmentación de contenidos, que a través del uso de programación, de códigos, impide que la verdad de nuestro pueblo sea contada al mundo que sea contada en el extranjero. Sin embargo, para este algoritmo sí parece lógico dar lugar a campañas de guerra psicológica, operaciones de guerra sucia, y observamos como algunos mal llamados influencers, como algunas figuras que hacen uso de esta guerra psicológica, que hacen uso de esta propaganda de guerra, es colada como si fuera entretenimiento, es colada como si fuera algo completamente divertido, que incluso cuando nuestros hijos ven las pantallas del YouTube, o cuando hacen scroll en el Instagram, o hacen scroll, pasar la pantalla allí en el TikTok, resulta que de Peppa Pig saltaron a un influencer que habla de que Venezuela supuestamente comete cualquier tipo de crímenes. No es normal, señores, que esto ocurra. No es normal que traten de callar la voz de Venezuela, porque precisamente Venezuela es ese mal ejemplo para los Estados Unidos, porque somos un pueblo que no se deja dominar. Y nosotros a los dueños de estas redes sociales le queremos dar un gran mensaje el día de hoy, señor Mark Zuckerberg, señor Elon Musk, amigo precisamente del señor Javier Milley, y sí señor, también señores de la derecha, señores y señoras de los apellidos, Venezuela no se rinde, a Venezuela no la calla nadie, no podrán con su dictadura del algoritmo. Y esta batalla, aunque parece individual, es una lucha esencialmente colectiva. Y aprovecho este derecho de palabra, compañeras y compañeros, para convocarle a que se atrevan, échenla, su palabra contra quien sea, pero dila ya, como bien dice el cantor del pueblo, Alí Primera, es necesario que cada uno de ustedes lance mensajes o lance misiles, como dice el compañero Alberto Alvarado, a todos sus diferentes públicos, a toda la gente que le sigue a través de redes sociales, no tengamos miedo, entre todos podemos romper el bloqueo. Y sobre todo otra cosa, hay más de 7 millones de razones en Venezuela, más de 7 millones de razones para defender a Nicolás Maduro, estoy seguro de eso. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar una de ellas. En ese espacio nos encontraremos y en ese espacio será derrotado el enemigo. Por esa razón digo, yo sigo a Maduro, no creemos en nadie, presidente, tenemos un candidato, además voy a aprovechar, que está caminando la calle, que sí se mueve, que no camina empujado, y que seguramente va a marchar hacia una gran victoria el próximo 28 de julio. No tenemos miedo, unidos venceremos, camarada. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en derecho de palabra a la diputada Tania Díaz. Excelente, excelente. Sobre todo eso... Sí, buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, pueblo de Venezuela. Tomo el derecho de palabra, pido este punto de información para recordar que hace 6 años, en el 19 de mayo de 2018, el 18, de mayo de 2018, fue electo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro actual presidente, el primer presidente chavista, el presidente oblero, Nicolás Maduro Moros. Yo quería tomar este punto de información para recordar, presidente, compañeros, en qué circunstancias el presidente Maduro ganó esa elección, en qué circunstancias el pueblo de Venezuela ganó esa elección, que fue un triunfo de la paz, un triunfo del futuro, un triunfo de este colectivo hermoso que constituimos las y los venezolanos. Quiero recordar que en diciembre de 2017 fueron bloqueados, ya las sanciones y el bloqueo estaban sobre el pueblo de Venezuela, pero sólo para que recordemos algunas de las acciones que desde el Departamento del Tesoro, desde el gobierno norteamericano y sus aliados en el mundo, se hicieron contra el pueblo de Venezuela para evitar el triunfo del presidente Nicolás Maduro. El diciembre de 2017 se bloquearon los pagos al servicio de cabotaje para el transporte de combustible a la República Bolivariana de Venezuela. Ese mismo año, 417 mil cauchos que fueron comprados por el gobierno venezolano y pagados, no llegaron al país porque no se hizo el despacho, es decir, nos robaron, amparados en las sanciones y en la agresión económica del pueblo, del gobierno norteamericano. En enero de 2018, una declaración del Departamento de Estado dice lo siguiente, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando, las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a caer en defaul, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, y lo que estamos viendo es un colapso económico total de Venezuela. Entonces, nuestra estrategia funciona y la mantenemos, decía el Departamento de Estado, a pocos meses de la elección presidencial. El 2 de marzo se renuevan las órdenes ejecutivas contra el petróleo y contra el petro, por cierto. El 19 de abril, el gobierno de Estados Unidos, en una Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su embajadora Nikki Haley, pide nada más y nada menos que la renuncia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la señora Nicolás Maduro, y el 19, y una empresa de Canadá demanda a PDVSA por impagos cuando todas estas medidas habían impedido a la República Bolivariana de Venezuela hacer transacciones financieras. Es decir, no fue una elección en igualdad de condiciones. Quiero decir, además, que todos estos datos son producto de una investigación extraordinaria que hizo nuestro colega diputado aquí presente, Fidel Vázquez, que está a la orden de todos los parlamentarios y las parlamentarias, valga la propaganda. Así es, un aplauso para Fidel Vázquez. En mayo de 2018 bloquean 9 millones de dólares, pero fíjense ustedes esto. En medio de esas circunstancias, el presidente Maduro, nuestro presidente actual y candidato, triunfador para la próxima elección, ordena la compra de insumos de hemodiálisis para 15 mil pacientes que lo necesitaban aquí. En medio de las circunstancias más adversas, bajo la agresión, él apostó por ayudar al pueblo sufriente al que lo necesitaba. ¿Y qué hicieron desde las élites norteamericanas? Pues impidieron, bloquearon el pago que Venezuela estaba emitiendo por 9 millones de dólares para traer insumos a pacientes que si no se tratan se mueren, ¿verdad, diputada? La diálisis. Eso lo estaba haciendo el gobierno norteamericano. Pero yo quiero decir además que esas elecciones, el 2018, se produjeron en un momento en que este recinto estaba tomado por la crueldad y el crimen. En que este recinto se prestó esa Asamblea Nacional que por primera vez habían ganado las elecciones en Venezuela, la derecha ganó esas elecciones y tomó legítimamente el poder aquí, pero lo usó para atacar al pueblo venezolano. Fue la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Maduro en 2017. Dios los bendiga a todas las constituyentes y a todos los constituyentes porque salvaron la paz de la república, la que convocó y amparó esas elecciones. ¿Y qué fue lo que pasó? El 20 de mayo de 2018, la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, que también honramos Tivisay Lucena, anunció que el candidato Nicolás Maduro fue reelegido a su cargo para el periodo 2019-2025 con un 68% de los sufragios. Digo el presidente Nicolás Maduro, si hoy, que viva Maduro, si hoy tengo que decir algo que resuma la fuerza histórica de estos años, tengo que decirle gracias al noble pueblo por su consistencia, por su valentía, por su coraje, por su decisión de lucha, gracias por su espíritu de paz y patriotismo. ¿Pero qué pasó después, compañeros? El 4 de agosto, aquí en la Avenida Bolívar, lanzaron un atentado con drones orquestados por la derecha que estaba enquistada aquí, ojo pueblo de Venezuela. Vamos a una elección el próximo mes de julio. Tenemos que tomar y recordar en cuenta, tomar en cuenta y recordar lo que ha pasado aquí. ¿Qué hizo la derecha con las únicas elecciones que ganó para asumir el poder que fueron las elecciones parlamentarias? Diputados de esta Asamblea Nacional se coludieron con el crimen transnacional, con quienes atacan a la patria para asesinar al presidente de la República y al alto mando en un acto público el aniversario de la Guardia Nacional. ¿Y qué hizo el presidente Maduro en septiembre? Solamente para poner un ejemplo, yo creo que tenemos que reflexionar en estas cosas. Le pidió a la Asamblea Nacional Constituyente entonces que aprobáramos un plan que se llamó Vuelta a la Patria para atraer a los hermanos y hermanas de Venezuela que engañados y afectados por toda esa agresión tuvieron que salir de la frontera. Es un gobierno humano, es un gobierno que se decide, que se debate siempre por mejorar a la gente. Entonces queremos ahora, compañeros, convocarlas y convocarlos para las elecciones que tenemos el próximo mes de julio. Dice el presidente Nicolás Maduro, somos la fuerza de la historia enfrentando todos los retos y todos los desafíos. Somos la fuerza de la historia convertida en victoria permanente. Nosotros vamos a convocar y nosotras vamos a convocar a ese colectivo gigante que no se deje engañar, ese colectivo gigante que ha preservado a Venezuela para las futuras generaciones. A esa Venezuela unida, a esos hermanos y hermanas en sangre que nos corre por las venas en Chávez. Vamos a convocarlos para que el próximo mes de julio le demos una nueva victoria electoral al presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente, nuestro hermano, el hombre de la paz que se llama Nicolás. Gracias. Presidente, si me permite, quiero leer un poema. Adelante, diputada. Gracias. Poema de Neruda que se llama El hombre invisible. Dice, dadme para mi vida, el hombre invisible, es un fragmento. Dadme para mi vida todas las vidas. Dadme todo el dolor de todo el mundo. Yo voy a transformarlo en esperanza. Dadme todas las alegrías, aún las más secretas. Porque si así no fuera, ¿cómo van a saberse? Yo tengo que cantarlas. Dadme la lucha de cada día. Porque ellas son mi canto. Y así andaremos juntos y juntas, codo a codo, todos los hombres y mujeres. Mi canto lo reúne, el canto del hombre invisible, que canta con todos los hombres. Que viva la patria venezolana, que viva el pueblo venezolano, que viva el presidente Nicolás Maduro y que viva la victoria del 28 de julio. Gracias. Muchísimas gracias, querida diputada Tania Díaz. Nadie más ha anotado en la derecha de palabra. Se va a cerrar. Se va a cerrar, Bruno, después no diga. Se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvese de la lectura a la propuesta de orden del día. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, proyecto de acuerdo en repudio al vil asesinato de Orlando Figuera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, y funcionarios del gobierno iraní, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, autorizar el nombramiento del ciudadano Carlos Feo Acevedo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Sudáfrica, concurrente ante la Unión de las Comoras, la República de Madagascar, la República de Mauricio, la República de Saichelles y el Reino del Esoto, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, autorizar el nombramiento de la ciudadana Magali Josefina Enríquez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Namibia, concurrente ante la República de Botsuana, la República de Zimbabue, y representante especial ante la Comunidad de Desarrollo del África Austral. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la sal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho a la palabra el diputado Julio García Serpa. Buenas tardes a esta Cámara Parlamentaria, a la Junta Directiva. El día de hoy traemos ante la plenaria esta importante ley que establece un marco jurídico necesario, importante para nuestra legislación y que prevé un régimen que establece una serie de condiciones de regulaciones, como bien lo plantea la ley, es la ley para la fiscalización, regularización, actualización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales o asociaciones sin fines de lucro. Es importante que nuestro país sepa que en una nación que está siendo asediada por la principal potencia militar, por los Estados Unidos de Norteamérica, por distintos países que han decidido atacar la institucionalidad, se hace necesario establecer un marco regulatorio que defina cuáles son las normas mediante las cuales las organizaciones no gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro pueden recibir financiamiento, tienen un margen de actuación y además la rendición de cuentas. Esto es totalmente normal. Nosotros hemos visto como en otros países se ha legislado sobre esta materia, hemos hecho estudios de derecho comparado para tal fin, y se ha definido luego de un gran debate en 2023, en enero de 2023, fue aprobada en primera discusión esta norma, se han hecho amplias consultas a diferentes sectores. En esta propia Asamblea Nacional estuvieron organizaciones no gubernamentales de todo tipo, estuvieron instituciones nacionales y transnacionales. Y pudiéramos decir, Presidente, algunas de esas organizaciones no gubernamentales que participaron reciben financiamiento, por ejemplo, de la Fundación Simón Bolívar, que fue la fundación que creó el Comandante Chávez, dependiente de CITGO, para asumir operaciones de alto costo, sobre todo en niños y niñas, trasplantes de médula, de riñón, de pulmón, y que esa fundación hoy es manejada por sectores de voluntad popular, y además hay organizaciones no gubernamentales como Convite, que es una de ellas, que recibe financiamiento hoy en este país por parte de fondos que son manejados ilegalmente por estas instituciones. Esto nos llama la atención, hace un llamado necesario, tenemos informes que nos dicen que más del 80% de los recursos que reciben estas llamadas organizaciones no gubernamentales, que además, algunas ni siquiera tienen personalidad jurídica, que es parte de lo que se legisla en esta norma, no existen ante el registro, en este caso del SAREN, pero reciben grandes cantidades de millones de dólares, son un chalequito, una gorra, un nombre, un lema, una página web, y reciben importantes cantidades de millones de dólares. Lo que prevé esta ley, que estamos hablando luego de un gran debate, es establecer transparencia, rendición de cuentas. Si los ciudadanos o las personas naturales rendimos cuentas ante el CENIAT, y ante los funcionarios públicos rendimos cuentas ante la Contraloría General de la República, las personas jurídicas con fines de lucro lo hacen también ante las diferentes instituciones, por qué en nuestro país no existe un marco regulatorio para quienes reciben grandes cantidades de millones de dólares, digan de dónde vienen esos recursos y en qué son empleados. Quienes, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, que no reciben financiamiento extranjero, o que el financiamiento que reciben son empleados para la obra y la acción social, como definen sus estatutos, no tienen de qué preocuparse. Quienes sí se están preocupando, son 70 u 80 entelequias de estas, repito que algunas no tienen ni siquiera personalidad jurídica, pero que han hecho de esto un gran negocio que ha servido para la legitimación de capitales, que ha servido para el financiamiento de partidos políticos, que ha servido para el financiamiento de actividades terroristas en el país, y bueno, hoy traemos al país ya definitivamente para segunda discusión esta importante ley que va a servir para establecer las normas claras de qué va a pasar con el financiamiento y con cada una de estas organizaciones en nuestro país. Transparencia, rendición de cuentas y regulación. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, querido diputado. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Angelita Mayo. Gracias, presidente. Bueno, en principio, saludar a toda la Cámara y saludar también el debate que hoy se está dando sobre esta importante materia. Decir también que Acción Democrática, sectores de la Alianza Democrática, como es el caso de COPEI, el cambio, cambiemos, primero Venezuela, estamos de acuerdo con aprobar esta ley también en su segunda discusión, porque hemos participado abiertamente en el debate en la Comisión de Política Interior, como es el caso de nuestra representación allí, que es el diputado Jesús Brito. Pero quiero aprovechar esta intervención, más allá de decir que si la aprobamos o no, para poder enviarle un mensaje de tranquilidad a las organizaciones no gubernamentales que hacen el bien ante el país. Enviarles un mensaje de que esto no los perjudica de ninguna manera. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el tema de la regularización, con el tema de la fiscalización. ¿Por qué no estar de acuerdo con el hecho de rendir cuentas sobre financiamientos públicos? Si nosotros tenemos que hablarle claro al país, nosotros decimos sí, nosotros creemos que es necesaria un proyecto de ley como esta para nosotros poder decir y fortalecer nuestro sistema político y democrático. Pero también, aparte de enviarles ese mensaje de tranquilidad a las organizaciones como que luchan y que consiguen medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, o con el tema de los pacientes de diálisis, o con el tema del VIH-SIDA, o con el tema de cultores, educación, tantas personas que hacen el bien por Venezuela, nosotros también tenemos que ser enfáticos en algo. Y este es un mensaje que va dirigido a la mayoría que hoy representa esta Cámara de Parlamentarios. Esto no puede ser un instrumento de ley que se encargue de perseguir. Esto no puede ser un instrumento de ley que se encargue de nosotros perseguir a alguien políticamente o con responsabilidades penales por pensar distinto, o por visibilizar realidades que nos beneficien a un sector u otro. Ahora sí, este tiene que ser un proyecto de ley que venga y que vaya dirigido a esas personas y esas organizaciones que, como bien lo decía el diputado que me antecedió, utilizan una ONG como fachada para recibir financiamiento de Estados Unidos, de otra potencia extranjera, y desestabilizar nuestro sistema político y democrático. Esto tiene que ir dirigido a estas organizaciones no gubernamentales que generan odio, que no generan paz en el país. Esto tiene que ir dirigido también, por supuesto, a estas organizaciones que vienen a sembrar este mal ambiente en el país, que por supuesto no es lo que esta alianza democrática quiere. Insistimos, nosotros decimos, queremos fortalecer nuestro sistema democrático, pero esto va según lo consagrado en la Constitución, que es la libertad de asociarse de manera lícitamente. Es por eso que no vamos a aceptar la huachafita de algún sector que se esconde bajo fachadas de una organización para desestabilizar el país, pero tampoco vamos a estar de acuerdo con que esto sea un instrumento para perseguir. Insisto, organizaciones no gubernamentales, si ustedes tienen todas sus cuestiones en regla y siguen haciendo el bien por el país, van a contar también con esta alianza democrática. Es todo, Presidente. Gracias, diputada. Ciudadana Secretaria, por favor, sirvese de dar lectura al proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes. Por favor. Primero, se sugiere aprobar con modificación el título del proyecto de ley quedando redactado en los siguientes términos. Título, ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 1 quedando redactado en los siguientes términos. A cápite. Capítulo 1, disposiciones generales. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración a la cápite. Aprobado. Siguiente. Tercero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Objeto. Es todo, Presidente. Repite, secretaria, que me sabotearon. Tercero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1 quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Objeto. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuarto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen de constitución, registro y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales. sin fines de lucro como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración, el artículo 1 queda aprobado. El diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. No solo agregar ahí, porque habla de constitución, registro y funcionamiento. Debería decir también financiamiento también. Gracias, diputado. Quedaría entonces la primera parte del artículo 1 con la siguiente modificación para ser considerada. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Correcto. En consideración, las diputadas y diputadas que estén a favor del artículo 1 con la modificación hecha por el diputado Cabello Rondón, si no se manifestaron con la ciudad de costumbre, mayoría evidente, se aprueba. Siguiente, secretaria. Quinto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Ámbito de aplicación. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración, el epígrafe. Ha aprobado. Siguiente. Sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. de carácter privado, independientemente de su denominación, que hayan sido constituidas o ejercen sus actividades en o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Están excluidas de la aplicación de esta ley aquellas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, cuya constitución y funcionamiento estén regidas por leyes especiales en razón de la naturaleza de su objeto. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración, el artículo. Ha aprobado. Siguiente. Séptimo. Se sugiere aprobar un nuevo epígrafe, el cual será el epígrafe del artículo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Finalidad. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Ha aprobado. Siguiente. Octavo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual será el artículo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley tiene por finalidad. 1. Facilitar el ejercicio del derecho a la asociación como derecho humano y expresión del modelo de democracia participativa y protagónica establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Generar certeza y seguridad jurídica sobre los procedimientos aplicables para la organización y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. 3. Contribuir a la lucha contra la legitimación de capitales, la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, en cumplimiento con los compromisos internacionales de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 3, aprobado el diputado Díazado Cabello Rondón. 4. Presidente, en el numeral 2, agregar también financiamiento Aplicables para organización, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones. Correcto, quedaría redactado el numeral 2 de la siguiente manera. Generar certeza y seguridad jurídica sobre los procedimientos aplicables para la organización, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones, etc. En consideración, las diputadas y diputadas que estén a favor de la aprobación del artículo 3, tal cual con la modificación solicitada en el numeral 2 por el diputado Díazado Cabello Rondón, sirvanse a manifestar la conocedad de costumbre, mayoría evidente, aprobado, con la modificación. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, derecho a asociarse con fines lícitos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Se reconoce y protege el derecho de toda persona a asociarse con fines lícitos en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales ratificados por el país, sin más limitaciones que las previstas en la ley para garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo, primero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 5, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo, segundo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual pasa a ser el artículo 5, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 5. A los fines de esta ley, se entiende por organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, toda agrupación de personas independientemente de su denominación de carácter privado constituida con una finalidad benéfica, social, altruista, humanitaria, artística, comunitaria, cultural, educativa, deportiva, ambiental o de similar naturaleza, cuyo objeto no esté orientado a la obtención de un provecho económico. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales sin fines de lucro adquieren su personalidad jurídica con la protocolización de su acta constitutiva ante el órgano competente. ¿Es todo, señor presidente? En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero. Se sugiere aprobar. Ya va, ya va. Disculpe, secretaria. Adelante, diputado. Presidente, hacer aquí alguna observación, ya que cuando enumeramos los fines de la ONG, se hace la salvedad, cuyo objeto no esté orientado a la obtención de un provecho económico, pero también puede haber algún provecho político-partidista. Creo que también debe mencionarse. Su recomendación, diputado, es que se agregue que no esté orientado a la obtención de un provecho económico ni con fines político-partidistas. Político-partidista, correcto. Estoy de acuerdo, pero lo tengo que someter a consideración porque yo solamente soy un voto más aquí, diputado. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados Carreño. Quedaría redactado entonces en el artículo quinto, final del primer párrafo, de la siguiente manera, cuyo objeto no esté orientado a la obtención de un provecho económico ni con fines político-partidistas. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar este artículo quinto con la modificación solicitada por el diputado José Brito, sirvanse a manifestar o a conocer de costumbre. Aprobado. ¿Cómo? Jesús Brito. Perdón, Jesús Brito. Lo confundí con el candidato presidencial. Siguiente punto. Décimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 6, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual pasa a ser el artículo 6, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Esta ley se rige por los principios de preeminencia de los derechos humanos. Igualdad, participación, corresponsabilidad, solidaridad, honestidad, transparencia, rendición de cuentas, soberanía y autodeterminación nacional. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Queda aprobado. Siguiente. Décimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 7, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Orden público e interpretación. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5, el cual pasa a ser el artículo 7, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de dudas, en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca el ejercicio del derecho a la asociación. Es todo, presidente. En consideración, el artículo 7. Queda aprobado. Diputado García Serpi, diputado Pera Carreña, por favor. Diputado García Serpi, diputado Pera Carreña, por favor. Gracias. 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 ácora, diputado Pera Carreña, por favor. Gracias. 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 rea, diputado Pera Carreña, por favor. Gracias. 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 términos. Epígrafe, igualdad y no discriminación. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se sugiere aprobar un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 8, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 8. Esta ley se rige por el principio de igualdad real y efectivo, sin discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. Es todo, señor presidente. En consideración, el artículo 8. Aprobado. Siguiente. Décimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el epígrafe del artículo 8, el cual pasa a ser el artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, promoción de la organización. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe, queda aprobado. Siguiente. Vigésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8, el cual pasa hacer el artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 9. El Estado promoverá la organización de la sociedad como una forma legítima de participación que podrá crearse en cualquier nivel, con fines lícitos, previo cumplimiento de los extremos previstos en esta ley. De manera expresa, se favorecerán formas de organización social orientadas a participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 9. Aprobado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Julio García Serpa. Presidente, para solicitar ante esta Cámara el diferimiento, la discusión de esta ley para una próxima jornada. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el diferimiento de la discusión en segunda instancia de esta ley, sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre, mayoría evidente, se difiere el punto para una próxima sesión. Gracias, diputado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en repudio al vil asesinato de Orlando Figuera, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes, queridos compañeros, colegas parlamentarios, parlamentarias. Me corresponde tomar el derecho de palabra para tocar un tema profundamente doloroso para el país, para la patria. Recordar eventos que ocurrieron en nuestro país, que merecen la condena absoluta de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Hace siete años, año 2017, Venezuela estaba sumida en una ola de violencia promovida por sectores opositores, hoy día demostrado con el financiamiento, con el apoyo, con la dirección del imperialismo norteamericano. Violencia desatada por sectores opositores que tienen ese poder. Cuando digo es como un superpoder, ¿no? Que cada vez que hay elecciones van a elecciones y cuando no hay elecciones están conspirando contra esta constitución, contra el país y contra el pueblo de Venezuela. Hicieron llamados a la violencia, hicieron llamados al exterminio y sectores de los más radicales de esa oposición, llegaron y tocaron los extremos. Solo voy a mencionar uno porque es el aniversario y en este quiero centrarme. Siete años ya que un joven venezolano de apenas 21 años, como cualquier hijo de nosotros, los que tenemos hijos, como cualquier hermano nuestro, los que tenemos hermanos, iba por la calle, había una manifestación en la calle, él dijo, bueno, yo no tengo nada que ver con eso porque yo estoy trabajando, yo vengo de trabajar y voy a pasar por ahí. Claro, ese compañero no tomó en cuenta las raíces de profundo desprecio que esos sectores opositores tienen contra el pueblo humilde. Él decidió seguir y sus facciones físicas, de ser negro, de tener el pelo, chicha, enrollado, de ser humilde, fue el detonante o la causa que esos sectores opositores esgrimieron para rodearlo, para agredirlo, para rociarlo con combustible. Y luego, prenderle fuego. Me refiero a un joven venezolano que se llama Orlando Figuera. Orlando Figuera, 21 años. Asesinado por el odio fascista, asesinado por el odio racista, asesinado por aquellos que utilizan la violencia y luego van por el mundo a decir, somos unos perseguidos. Creo que en Venezuela jamás había vivido un episodio semejante. Venezuela vivió momentos duros. Hay más de 11.000 en el historial, 11.300 jóvenes asesinados y perseguidos durante la Cuarta República. 3.000 de ellos todavía no aparecen. Uno no sabe qué le hicieron a eso. No sabe qué le hicieron. Pero tiene referencia de algunos que lanzaron de helicóptero. Tiene referencia de algunos que los asesinaron a golpe en una celda. Tiene referencia de algunos que los fusilaron. Es más, tiene referencia de algunos que estando en el velorio, en la casa de sus familiares, llegaban los organismos de seguridad y se llevaban el cuerpo para más terror después de haberlo asesinado. Pero ver esto con nuestros propios ojos. Un muchacho corriendo por la calle, como dicen de manera, decimos de manera coloquial, prendido en candela, en llamas, tiene que impactar a cualquier ciudadano. Tiene que dolerle a cualquier ser humano. Tiene que hacernos sentir vergüenza hoy, después de siete años, que los asesinos, identificados todos, los autores intelectuales y los autores materiales, no hayan recibido la justicia que se merece este crimen tan horrendo. Uno de los autores materiales está protegido allá en España. Seguramente en España dice que es un perseguido político en Venezuela. ¿Qué perseguido político puede ser alguien que es capaz de prenderle candela a un ser humano? ¿Y los autores intelectuales? No sabe el país quiénes son los autores intelectuales. Todos sabemos quiénes son los autores intelectuales. Los que se paraban en las esquinas a decir, mañana te vas. Los que llamaron a jóvenes, niños inclusive, los llevaron a la calle. Los que después inclusive hicieron lista de los muertos e incluyen a Orlando Figuera, entre otros, como que los hubiera asesinado el Estado. Y van con eso al mundo a decirlo. Aquí ocurrió eso y yo debo decirlo, como dicen por allá, que el caiga le chupa. No conozco ni un sector de la oposición venezolana que haya condenado esos hechos. Ni uno solo. No. Muy triste que nos acostumbremos a ese tipo de hechos y que creamos que es normal asesinar a nuestros adversarios y prenderle fuego. Extremadamente doloroso para un país. Siete años han pasado. Recuerdo, recuerdo, increpamos una vez a aquella señora que era fiscal y dijo que ella no podía actuar porque esos videos estaban manipulados. ¿Cuál manipulación, en verdad? Había. Si eso fue grabado por la gente en la calle. ¿Cuál manipulación hubo? Se ve claramente lo que hacen. No hay montaje de ningún tipo. Eso habla de la complicidad de esa señora con la que ordenaron la violencia en Venezuela. Y debería ser también investigada por omisión, por negarle la justicia a una mujer, madre, Inés, de ese joven. Ahora, esa conducta es extraña. No, no, no es extraño. Cuando vemos lo que son capaces de hacer, ¿fue Orlando el único asesinado y prendido en llamas? No, no, lo hicieron en Lecherías, recuerdo claramente, lo hicieron en Lara, un sector que llaman El Lujano, lo recuerdo claramente, en Mérida, lo hicieron en Táchira, lo hicieron. Parecía que era una orden. ¿Para qué? Para aterrorizar al adversario. Para aterrorizar al adversario. Son terroristas, son fascistas y merecen la condena de todo el país, no sólo del chavismo. No sólo del chavismo. Hoy sectores de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, están aquí en esta asamblea y han saboreado algo de la maldad de esos sectores y otros sectores de la oposición. Han sentido de lo que ellos son capaces. Yo les voy a decir algo. En caso de que ellos pudieran van primero por nosotros y después van por ustedes. Ser pasivos en esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene. Señor Presidente, hermano de la Junta Directiva, compañeros diputados, yo solicito al compañero Jorge Rodríguez que esta asamblea nacional asuma una investigación severa, profunda sobre el crimen de Orlando Figuera y el pago ante la justicia de sus asesinos materiales e intelectuales. y esto nosotros no somos revanchistas en esto. perdóneme, hermano Jorge, no somos revanchistas. Adelante, diputado. Perdóneme, pero este compañero que está aquí, a este compañero Jorge Rodríguez le asesinaron a su padre. ¿cuál justicia hubo? A este compañero que está aquí, Fernando Soto Rojas, le asesinaron a su hermano y su mamá pagaba anuncios en la prensa pidiendo que le informaran dónde estaba su hijo, ¿verdad? y hubo justicia. No, no hubo justicia. Carajo, eso fue en la Cuarta República. En la Quinta República tiene que haber justicia. Tenemos que diferenciarnos. Tenemos que diferenciarnos. Vean a Inés, una mujer humilde. Vean a Inés, una mujer humilde, de pueblo, sencilla, con la esperanza de su hijo. Hoy Inés pide justicia, nada más. Creo que estamos obligados a que esa justicia llegue y llegue rápido, rápidamente. Si usted me permite, señor presidente, quiero leer el acuerdo que presentó o que presentó en la bancada de la patria ante esta plenaria. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo en repudio al vil asesinato de Orlando Figuera. Considerando que el 20 de mayo de 2024 se cumplieron siete años de la barbarie de un grupo de violentos fascistas de la oposición venezolana que se encontraban realizando actos terroristas en la urbanización Altamira del municipio de Checao, Estado Miranda, quienes brutalmente agredieron al ciudadano Orlando José Figuera de 21 años de edad. 21 años. Los que tienen hijos saben que una persona de 21 años es un niño. Niño. golpeándolo, apuñalándolo y quemándolo vivo de la manera más miserable y cruel que se haya vivido en los últimos tiempos en América Latina y el mundo, ocasionándole lamentablemente la muerte el día 4 de julio de 2017. Que estos despreciables hechos ocurridos contra la humanidad del ciudadano Orlando José Figuera constituyen otro elemento más de la violencia y los altos niveles de intolerancia, racismo e irracionalidad impulsadas y promovidas por sectores de la derecha fascista terrorista venezolana. Que para nada respetan los principios consagrados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el derecho a la vida, la no discriminación, la integridad física y la plena libertad de participar en asuntos políticos. Que los mismos apellidos que hoy se pretenden vender como demócratas fueron los responsables de lo que ocurrió en mayo de 2017 en los actos terroristas cuando grupos violentos agredieron a Orlando Figuera solo porque según ellos por su aspecto físico de hombre de pueblo era chavista. Ese terrible crimen no recibió condena no ha recibido diría yo Deni, perdón, ese terrible crimen no recibió condena de ningún sector de la oposición al contrario sectores opositores promovieron ese tipo de actos violentos. Acuerda, primero, condenar jerárquicamente el brutal crimen del ciudadano venezolano Orlando José Figuera de 21 años de edad por constituir uno de los crímenes de odio más despreciables de los últimos tiempos en nuestro país. Segundo, que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela realice una investigación formal de los hechos y se reúnan con todos los autoridades competentes con la finalidad de coayuvar con la justicia venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del mes de mayo de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Señor Presidente, yo someto a consideración de usted y de la Junta Directiva y de esta plenaria este acuerdo y que se aboque la Comisión de Política Interior a la investigación. Se han citado aquí todos aquellas autoridades que tengan alguna responsabilidad en la investigación para que este horrendo crimen no quede impune por más tiempo. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, compañero, compañera. Gracias. ¿No está nadie más anotado en derecha palabra? Se va a cerrar. Se cierra. Antes de someter a consideración yo solamente quisiera añadir a las palabras rotundas, claras, indignadas del diputado Diosdado Cabello Rondón la necesidad de que se exija a los países que estén en este momento resguardando a los criminales que cometieron tan horrendo crimen que se sirvan respetados los tratados internacionales en materia de castigo de crímenes horrendos como es el caso del homicidio y que se atienda la necesidad de que un fascista de que un racista de que un sociópata que se atreva a rociar con combustible y asesinar a un ciudadano o a un ser humano pues no esté feliz en España o en Italia disfrutando de las mieles de un supuesto exilio que no es otra cosa que el encubrimiento de un homicida de un asesino Venezuela es muy celosa cuando se cometen crímenes en otros países y esos ciudadanos intentan acudir y resguardarse en Venezuela son numerosos los ejemplos donde colaboramos con las autoridades de otros países a los efectos de que crímenes horrendos sean castigados exigimos reciprocidad en ese sentido y yo agregaría incorporaría diputado Diosdado Cabello Rondón en caso de que sea aprobado el acuerdo la necesidad de que también se soliciten explicaciones a aquellos países donde esos criminales pudieran estar siendo resguardados en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en repudio del vil asesinato de Orlando Figuera con la consecuencia adelante diputado Bruno Galo Bruno siempre espera que yo esté votando para pedir la palabra sí a ver si lo sorprendo a ustedes como ustedes nos sorprende con los proyectos de ley cinco minutos antes de votarlo pero fíjate yo no tengo ningún problema con condenar la violencia una y mil veces pero y esta fracción por supuesto que no tiene problemas con condenar la violencia pero este proyecto de acuerdo incluye un párrafo donde dice que nadie condenó esos hechos cuando este sector de la política venezolana ha condenado permanentemente la violencia yo cuando ocurrió ese hecho apenas militaba en avanzada progresista y consistentemente condenamos la salida y consistentemente se condenó la salida de 2014 de tal manera que votar ese 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 proyecto de acuerdo sería una especie de confesión de culpa absolutamente inadecuada porque además el año pasado cuando se votó uno similar lo votamos y en pasadas ocasiones también lo votamos de tal manera que lo votaríamos si se excluyera ese párrafo que es una especie de confesión de no haber condenado ese hecho de violencia en particular pero además quisiéramos condenar toda forma de violencia ejecutada sobre todo por razones de odio basadas en la diferencia venga de donde venga gracias tiene la palabra el diputado de jesdado cabello rondón bueno uno puede hacer ejercicios de hipocresía en cualquier momento si usted quiere no vote la propuesta y puede reírse si quiere también pero a nosotros nos duele nos duele Orlando Figuera como debe de dolerle a toda Venezuela busque cuando en esa fecha quemaron vivo Orlando Figuera y uno de ustedes dijo algo no voten si quieren nosotros estamos muy claros donde estamos parados muy claros lo demás es un ejercicio de hipocresía política de altísima hipocresía política señor presidente yo solicito que sea aprobado el acuerdo tal cual como fue presentado porque repito ningún sector de la oposición venezolana en ese momento manifestó rechazo a un hecho tan abominable como ese en consideración hay una propuesta en mesa del diputado Galo como se presentó en último lugar se vota de primero las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo presentado con la modificación realizada por el diputado Galo sirvanse que se manifestaron con la señal de costumbre uno uno por favor mantenga la mano levantada para contar los votos uno dos tres cuatro no voto por favor los diputados que estén a favor de acuerdo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis dieciséis votos votos en contra mayoría evidente negado las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo tal cual como fue presentado por el ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón sirvanse a manifestar con la salida de costumbre queda aprobado se delega a la comisión de política interior de la asamblea nacional para que inicie de inmediato una investigación profunda sobre los hechos que originaron el asesinato brutal a mansalva de un joven venezolano el joven hermano Orlando Figuero y que esa investigación incluya el paradero de los criminales de los asesinos de los homicidas de los sociópatas de los fascistas que perpetraron tan horrendo hechos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la república islámica de irán ebrahim raizzi y funcionarios del gobierno iraní de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional y presidente del grupo de amistad con el parlamento iraní y el parlamento venezolano el diputado Pedro Infante solicita la tribuna de oradores por supuesto se le concede buenas tardes queridos colegas parlamentarios compañero presidente de este parlamento querida compañera segunda vicepresidenta al pueblo de venezuela enviarle nuestro saludo y desde acá también nuestro abrazo solidario a todo el pueblo de la república islámica de irán nos corresponde como presidente de esta del grupo de amistad interparlamentario iran venezuela presentar este proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la república islámica de irán ebrahim raizy además de otras altas autoridades como el ministro de relaciones exteriores entre otros funcionarios funcionarios principales del gobierno iraní y la tripulación el pasado 20 de mayo se estremeció el mundo al conocer de un lamentable suceso entre comillas accidente aéreo de helicóptero ocurrido en la provincia de aserbañán oriental donde lamentablemente pierde la vida el presidente de la república islámica de irán seyed raizy ebrahim su canciller entre otras autoridades funcionarios militares otros compañeros y la tripulación la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela hace este homenaje rinde homenaje y queremos enviar en nombre de todo el pueblo de venezuela el pueblo venezolano nuestras más sinceras palabras de solidaridad y condolencia por el luto que hoy embarga la república islámica de irán y a todo el pueblo iraní hoy recordamos y destacamos que el presidente raizy hombre muy trabajador incansable un clérigo muy popular muy querido por su pueblo se dedicó incansablemente al servicio de su patria de la nación iraní y del islam además reconocido amigo incondicional del pueblo de venezuela de nuestra patria el presidente raizy desempeñó un gran rol en la lucha contra el poder hegemónico de los estados unidos logró con éxito enfrentar las sanciones económicas impuestas por el imperialismo norteamericano y sus vasallos europeos así como en impulsar una línea de política exterior a favor de los intereses de irán pero también del medio oriente y en favor sobre todo de un mundo multipolar pluripolar hay que recordar que el presidente Ibrahim Raisi estuvo en Venezuela en el mes de junio del año 2023 visitó la sede de nuestro parlamento fue recibido por nuestro presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez Gómez estuvimos ahí compartiendo una extraordinaria visita en esa en el marco de la visita a nuestro país en el encuentro con el presidente Nicolás Maduro Moro se firmaron al menos 25 acuerdos de cooperación entre ambos países entre ambos pueblos debe saber el pueblo de Venezuela compañeros compañeras que en el marco de esos acuerdos para el desarrollo tecnológico para el desarrollo productivo para la educación para el desarrollo también de nuestra industria petrolera gasífera pensando siempre en la superación del bloqueo y en el bienestar del pueblo venezolano antes de continuar hablando de esto miren me atrevo a hacer este paréntesis la declaración del ex vicepresidente de Estados Unidos los odiadores la crueldad el fascismo declaraba prácticamente celebrando la muerte del presidente iraní cito lo que dice este pusilánime dice el presidente iraní Ibrahim Razí está muerto y el mundo es un lugar más seguro así declara el vicepresidente republicano el vicepresidente de Donald Trump quienes atacaron con mucha crueldad a Irán y también a nuestro país ahora en el marco de la visita del presidente iraní a Venezuela tuvo un encuentro con la juventud un encuentro con la asamblea nacional por supuesto reuniones con nuestro presidente hizo una intervención donde elogia al pueblo venezolano cito al presidente Ibrahim Razí abro comillas al pueblo resistente al pueblo noble y querido de Venezuela que años han resistido ante el imperialismo cruel ante este pueblo rindo homenaje y honores también rindo honores y homenajes a los héroes y libertadores que han tenido un papel destacado y también ante el pueblo resistente de Venezuela rindo honor y homenaje palabras que le dedica el presidente Raizí al pueblo de Venezuela hay que recordar miren porque nosotros rendimos homenaje al pueblo de Irán a su presidente en el año 2009 enfrentaba a Irán las más crueles sanciones bloqueos también y el comandante Chávez inmediatamente ofreció apoyo con combustible al pueblo iraní al presidente de Irán en su momento pero hay que recordar como el amor con amor se paga que en el 2020 en los momentos más duros que saboteaban la industria petrolera arreceaba el bloqueo pretendían que nuestro país se quedara sin combustible también la república islámica de Irán apoyó con combustible al pueblo de Venezuela desde este parlamento y desde el grupo de amistad interparlamentaria Irán-Venezuela rendimos homenaje a su legado y reafirmamos que la república de Irán y la república bolivariana de Venezuela seguiremos juntos consolidando la hermandad y alianza entre ambos pueblos abogando a favor de la defensa de la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nuestros países para promover la integración la solidaridad y la cooperación entre las naciones en favor de consolidar la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar desde acá desde el parlamento venezolano desde la asamblea nacional y en nombre de nuestro pueblo decimos honor y gloria al presidente Ibrahim Raisi le pido a nuestra secretaría por favor que lean el proyecto de acuerdo señor secretario por favor se va a hacer lectura proyecto de acuerdo acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la república islámica de Irán Ebrahim Raisi y funcionarios del gobierno iraní considerando que el pasado 20 de mayo de 2024 se conoció el lamentable fallecimiento del presidente de la república islámica de Irán tras el terrible accidente en helicóptero donde también viajaban el ministro de relaciones exteriores Joséín Amir el imán de la mezquita de Tabriz Ali Akdazaen el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental entre otras autoridades y tripulantes de la aeronave que el presidente de la república islámica de Irán señor Ebrahim Raisi el ministro de relaciones exteriores Joséín Amir el imán de la mezquita de Tabriz Mohamed Ali y otras autoridades entregaron su vida en defensa de la soberanía y el cumplimiento del deber que el gobierno del presidente Ebrahim Raisi en los momentos más neurálgicos de la imposición criminal de medidas coercitivas unilaterales al pueblo venezolano siempre estuvo presente como aliado confiable demostrando su lealtad y amistad con nuestro país sobre la base de lazos de hermandad inquebrantables desde tiempos del legado del comandante Hugo Chávez fortalecidos por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros acuerda primero expresar las más consentidas condolencias por el sensible fallecimiento del presidente de la república islámica de Irán señor Ebrahim Raisi el ministro de relaciones exteriores Joséín Amir y el imán de la mezquita de Tabriz Mohamed Ali y otras autoridades segundo secretaria las más sentidas condolencias no exacto presidente segundo honrar la memoria y vida de estos líderes defensores de su soberanía y gran ejemplo de resistencia y dignidad para los pueblos tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del mes de mayo de 2024 años 2014 de la independencia 165 de la federación y 25 de la revolución bolivariana es todo señor presidente gracias secretaria nadie más anotado en derecho a palabra diputado Bruno Galo por quien doblan por quien doblan las campanas dice John Donne en ese conocido poeta poema que cita luego en la novela por quien doblan las campanas dice ninguna persona es una isla en sí misma la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad por eso nunca preguntes por quien doblan las campanas doblan por ti y por supuesto que desde el punto de vista humano lamentamos la muerte de cualquier persona sin embargo yo en este momento quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza a las mujeres que no bajan la mirada a las mujeres que quieren estudiar a las mujeres que quieren ser iguales hasta aquí llega mi intervención yo voy a solicitar por groseras por inoportunas por inadecuadas por absolutamente ausentes de solidaridad hacia una tragedia ocurrida a un pueblo hermano que ha sido solidario generoso y compasivo con Venezuela que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gales y esta junta directiva se reserva tal cual como está establecido en el reglamento interior y debate de la asamblea nacional sanciones correspondientes a los derechos de palabra del citado diputado en consideración las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el primer vicepresidente de la asamblea nacional el diputado Pedro Infante sirvense a manifestarlo con la salda de costumbre queda aprobada se designa una comisión especial conformada por el primer vicepresidente diputado Pedro Infante el diputado Ángel Rodríguez el diputado Carlos Mogollón el diputado Jesús Suárez Churio el diputado Leonardo Chirinos el diputado Hugo Chávez Terán el diputado Jerico y Cochea el diputado José Gregorio Correa y el diputado Carrondero para que se sirvan acudir a la embajada de la República Islámica de Irán para presentar este acuerdo a nuestro hermano el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela y expresar las profundas condolencias del pueblo de Venezuela y de la asamblea nacional por el fallecimiento del presidente y amigo de Venezuela Ebrahim Raisi Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria Autorizar el nombramiento del ciudadano Carlos Feo Acevedo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Sudáfrica concurrente ante la Unión de las Comoras la República de Madagascar la República de Mauricio la República de Saichelles y el Reino de Lesoto de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano vicepresidente dejo en el derecho de palabra al diputado Antonio Sivira ciudadano vicepresidente presidente encargado predio infante América Pérez secretaria colegas diputados y diputadas hemos solicitado este derecho de palabra en nombre de nuestra Comisión de Política Exterior para someter a consideración de esta honorable cámara la designación del ciudadano Carlos Feo Acevedo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Sudáfrica concurrente ante la Unión de las Comoras República de Madagascar República de Mauricio la República de Secheres y el Reino de Lesote Es importante destacar que el compañero Carlos Feo goza de una amplia experiencia en materia diplomática viene de asumir la Embajada de Túnez y está capacitado política y académicamente para asumir esta responsabilidad en nombre de la República del pueblo de Bolívar y Chávez el compañero lleva como objetivo central profundizar en la diplomacia bolivariana de paz fortalecer la integración sur-sur en esa tierra que tiene un carácter fundamental y estratégico por pertenecer a los BRIC pero además que coincidimos en lo fundamental con ese líder histórico de esa tierra hermana como es Nelson Mandela por eso y muchas razones sometemos a consideración y esperamos que por unanimidad aprobemos al compañero Carlos Feo que desde acá le deseamos el mayor de los éxitos muchas gracias gracias diputado no hay más nadie anotado en este punto se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento del ciudadano Carlos Feo Acevedo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Sudáfrica concurrente ante la Unión de las Comoras la República de Madagascar la República de Mauricio la República de Seychelles y el Reino del Esoto sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se remite a la Gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por Secretaría del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria autorizar el nombramiento de la ciudadana Magali Josefina Enríquez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Namibia concurrente ante la República de Botsuana la República de Zimbabue y representante especial ante la Comunidad de Desarrollo del África Austral de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano vicepresidente voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Miss Lady Mengual Buenas tardes saludo a nuestro primer vicepresidente Pedro Infante a nuestra segunda vicepresidenta América Pérez a todos nuestros colegas parlamentarios y a nuestro pueblo que nos sintoniza por los medios de comunicación en mi condición de integrante de la Comisión de Política Exterior Soberanía e Integración hoy presentamos el informe que nos llega a esta comisión para designar a la ciudadana Magali Josefina Enrique González como como embajadora para la República de Namibia con concurrencia en la República de Botsuana y la República de Zimbabue y para la Comunidad de Desarrollo de África de África Astral ella es de profesión química nacida en Caracas nuestra doctora Magali Josefina Enrique es una investigadora que ha pasado por varias responsabilidades altas como de ser ministra del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico además de ser investigadora y de liderar proyectos entre PDVSA e INTEBET ser egresada en nuestra UCB y también participar desde el CNTQ desde FUNBICI distintas instituciones de carácter de investigación que hoy asumimos este perfil para llevar distintas responsabilidades y proyectos que nos nos van a vitalizar y fortalecer las relaciones con este país ella asume las banderas de la diplomacia de paz estas relaciones datan con estas relaciones datan desde hace 30 años hoy por cierto un mayo del 1990 pero no no son tan fuertes sino hasta que llega nuestro presidente Hugo Chávez a a la a la presidencia y asume estas relaciones con fuerza una cooperación diplomática sur-sur como la hemos visto en estos últimos años en el 2019 Namibia rechaza la injerencia de potencias extranjeras a los asuntos internos de Venezuela hemos contado con este pueblo para apoyar la cooperación sur-sur y la integración de los pueblos en enero enero del 2023 ya fallecido su presidente Gottfried él pedía solicitaba el levantamiento incondicional de ese embargo económico que nos impuso que nos han impuesto al pueblo venezolano entonces se han dado varias situaciones de de cooperación política social y económica a nuestro país nuestra embajadora participó en el 2019 en la plenaria de procesos Kimberly 2019 posicionando a Venezuela como potencia minera recibiendo el apoyo de Namibia ante el otorgamiento de los de los certificados de diamantes venezolanos dentro del esquema y proceso Kimberly vital para el tema económico gracias a esto nuestra república bolivariana goza de gran aceptación en la defensa del derecho a ser certificado es una de las formas y de la de los puntos que nosotros rescatamos de este extenso plan de trabajo que tiene nuestra embajadora para desarrollar en esta etapa en estas tres repúblicas es todo ciudadano vicepresidente gracias querida diputada no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Magali Josefina Enríquez como embajadora extraordinaria plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Namibia concurrente ante la república de Botsuana la república de Zimbabue y representante especial ante la comunidad de desarrollo del áfrica austral sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación se notifica por secretaría del ministerio del poder popular para relaciones exteriores siguiente punto ciudadana secretaria es todo de la agenda ciudadano vicepresidente agotada la materia y pendiente que serán convocados por secretaría todo el mundo activo muchas gracias colegas parlamentarios y parlamentarias la sesión ordinaria de hoy martes 21 de mayo la cual inició con el punto de información en el cual tomó el derecho de palabra el diputado Ricardo González para manifestar el rechazo a la batalla mediática contra Venezuela infundada por los mal llamados influencers a través de redes sociales seguidamente tomó la palabra la diputada Tania Díaz para rememorar los seis años de la reelección del presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela dando inicio con la agenda del día el diputado Julio García Serpa presentó la segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización regularización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines quedando diferida para una próxima discusión posteriormente quedó a cargo del diputado Diosdado Cabello Rondón presentar el proyecto de acuerdo en repudio al vil asesinato de Orlando Figuera y solicitó a la Asamblea Nacional asumir una investigación profunda ante el crimen contra Orlando Figuera y exigió el pago a la justicia de las autoridades intelectuales y materiales como tercer punto de la agenda el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional diputado Pedro Infante presentó el proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán Ebrahim Raisi y funcionarios del gobierno iraní el cual quedó aprobado y fue designada una comisión especial para llevar dicho proyecto de acuerdo hasta la embajada de la República Islámica de Irán posteriormente el diputado Antonio Sivira presentó la autorización del nombramiento del ciudadano Carlos Feo Acevedo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Sudáfrica concurrente ante la Unión de las Camoras la República de Madagascar la República de Mauricio la República de Seychelles y el Reino del Esoto el cual quedó aprobado así como también quedó aprobada la autorización del nombramiento de la ciudadana Magali Josefina Enríquez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Congo y bien con esta información agradecemos su sintonía con ANTV somos tu canal al Parlamento de la República con ANTV ¡Gracias!